¿Qué onda, pilotos? Bienvenidos al canal del George, su canal donde organizamos Mustangs, Moskons y Otto Rater. Yo soy Jorge, administrador del canal, y en esta ocasión les traigo el top 5 de artilugios, artefactos y accesorios que de verdad funcionan. Sí, esos accesorios que sí debes de tener en tu vehículo y que no va a ser un desperdicio de dinero. Quédate conmigo y acompáñanos a ver, porque los 5 son geniales. ¡Avamos! Bueno, y el primer artículo que les voy a recomendar es el Magic Mount de Scotch, que es una basecita que tú conectas a la parte de atrás de tu celular, poniendo unos potentes imanes. Bueno, ahora no solo sirve para celular, también sirve para tablets, para dispositivos móviles, para todo ese tipo de artilugios que uno lleva normalmente consigo y que no se puede desprender de ellos, vamos. Es muy útil en la oficina, en la casa, pero sobre todo, sobre todo en el auto, para poder andar manejando con él cómodamente. Mira, como este sujeto, ¿no? Que le habla a su esposa y que le dice, oye, ¿dónde andas? Y yo, ya voy para allá, ya voy para allá, tranquila, no te enojes. Pues córrele, porque se enfrían las tortillas. Y te sirve mucho como para navegar y todo eso, y que no tengas la preocupación de voltear a ver. El Magic Mode de Scooch, sencillamente fenomenal. Es el primero de este top 5 que te estoy recomendando. Número 4 es un gran aparatito. Es el Nonda Zeus. ¿Y qué es este aparatito que va conectado a la parte del encendedor del coche? Bueno, pues es un turbo cargador de dispositivos. Esto es, podemos conectar hasta dos dispositivos a la vez, un celular, una tableta, y lo va a cargar al doble de rápido. Pero lo más importante es que es un localizador del vehículo. ¿Cuántas veces no hemos salido con nuestra cara de venza? ¿Y dónde dejó el carro? ¿Dónde dejó el carro? Ah, ah, mira. Pues salgo en mi aplicación, le doy a ver dónde está. Y voilà, está justo a tu derecha, baboso. Sigue caminando para allá y vas a llegar. Mira nada más. ¿Con qué comodidad? Puedes cargar hasta dos dispositivos a la vez, al doble de la velocidad. Se ha probado en dispositivos y es un turbo cargador. Sencillamente va a cargar el doble de rápido, ya sea tu teléfono inteligente o tu tableta. Ganador de premios en Alemania, este es un gran, gran dispositivo. Compatible con Android y iOS. En el número tres tenemos un pequeño cargador. ¿Cuántas veces no hemos batallado con esas enormes maletas, con esos cargadores de baterías? Y tenemos este pequeño convertidor de batería. Realmente es muy práctico porque es muy pequeño. Vamos, miren, es del tamaño de un teléfono celular. Y es muy fácil de conectar. Sencillamente elegimos qué vamos a cargar. Tenemos nuestros caimancitos o tenemos también nuestras argollas para poder cargar diferentes tipos de baterías. Es a prueba de errores, honestamente hablando, porque conectamos y ¡plac! Y queda, lo conectamos. Inclusive si nos equivocamos y aterrizamos positivo con negativo, se protege. Si nos ponemos los polos al revés, se protege. Sencillamente solo va a cargar cuando tengamos positivo con positivo, negativo con negativo. Es de muy fácil acceso, carga constantemente, sirve para todo tipo de vehículos, motos, vehículos todoterreno, etc. Todas las baterías que sean a 12 voltios, este pequeño gran cargador estará listo para hacer su función. Es el número 3. En el número 2 tenemos un imprescindible. Slime. ¿Qué es Slime? Bueno, pues es un sellador de fugas para neumáticos. Esas pinchaduras que hacen los clavos, los tornillos, varillas, etc. Bueno, Slime los va a tapar. Sencillamente, ¿cómo funciona? Pues es una capa de un gel plástico que sella la ponchadura desde adentro, haciendo que podamos llegar nosotros sanos y sanos a nuestro destino. Realmente recomiendo que todos debamos tener una botella Slime dentro de nuestro vehículo para hacer poder llegar a tiempo a nuestro destino. Y en primerísimo lugar tenemos el Airhawk. ¿Qué es Airhawk? Bueno, pues es una pistola que es en realidad un compresor. Un mini compresor portátil a baterías. Potente, pequeño, cómodo, fácil de usar. Podemos inflar llantas de motocicletas, balones, vehículos. El Airhawk sencillamente puede con todo el trabajo doméstico. Esto es muy bueno traerlo en el auto por tener una pinchadura. Lo sellamos con Slime y después llenamos nuestra llanta del vehículo con Airhawk. El Airhawk tiene medidor de presión y te avisa inclusive cuando llegas al punto exacto de calibración de tus normáticos. Airhawk te facilita el trabajo. Adiós a las bombas manuales. Adiós a los compresores eléctricos. El Airhawk está hecho para facilitarte la vida. Pues bueno, estos han sido los top 5 de los mejores artículos del 2019 que realmente van a funcionar en tu vehículo y que realmente los vas a necesitar. Estos 5 artículos te van a facilitar la vida y van a hacer que puedas tener tu vehículo acondicionado para cualquier emergencia. No olvides suscribirte a mi canal y darme like. Cualquier recomendación es bienvenida. Gracias. Hasta luego.